Aquí estoy llorándote a solas, dice que te marchaste y se han parado las horas No encuentro nada de borrarte de mi memoria y de mi corazón Quisiera poder olvidarte, pensar que no exististe y que jamás me besaste Que tu recuerdo al fin se fue volando en el aire y que nada pasó ¿Dónde está la justicia? Si tú no me querías No es justo lo que estás haciendo con mi vida, me hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía No es justo que me engañes con tu hipocresía, que causas en mi alma solamente heridas No es justo que te olvides de que fuiste mía Y es menos justo que a pesar de este dolor, yo te quiera todavía No es justo lo que estás haciendo con mi vida, me hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía No es justo lo que estás haciendo con mi vida, me hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía No es justo que me engañes con tu hipocresía, que causas en mi alma solamente heridas No es justo que te olvides de que fuiste mía Y es menos justo que a pesar de este dolor, yo te quiera todavía Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso En tu mirada En el camino que va tu vida En el pasado que llega a mi mente No queda nada que se haya salvado Y solo pienso en volver a verte La soledad no sabe que he sufrido Y no pregunta si te amo mucho Solo se queda como estacionada Y en mis labios se pierden palabras Unas de odio y de mi desprecio Otras de amor Ve y locura Unas que dicen vete y no vuelvas Y a veces dicen que el amor todo lo cura Hay labras duras que me duelen tanto Pero que ayudan a sacarte de mi mente Te olvido aunque sea por un rato Y enseguida vuelvo a quererte Extrañándote Y como quisiera yo volver a verte La soledad no sabe que he sufrido Y no pregunta si te amo mucho Solo se queda como estacionada Y en mis labios se pierden palabras Unas de odio y de mi desprecio Otras de amor Ve y locura Unas que dicen vete y no vuelvas Y a veces dicen que el amor todo lo cura Palabras duras que me duelen tanto Pero que ayudan a sacarte de mi mente Te olvido aunque sea por un rato Y enseguida vuelvo a quererte Unas de odio y de mi desprecio Otras de amor Ve y locura Unas que dicen vete y no vuelvas Y a veces dicen que el amor todo lo cura Palabras duras que me duelen tanto Pero que ayudan a sacarte de mi mente Te olvido aunque sea por un rato Y enseguida vuelvo a quererte Extrañándote Y como quisiera yo Volver a verte Inscreïtse Inscreïtse Necesito tanto de tu amor y no puedes entender que ya soy tuyo, que ya soy tuyo Me duele saber que hay alguien ya que está en tu corazón Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú, caminando hacia mí, se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación para toda esta pasión Que me nubla la razón y enloquezco por tu amor, por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Cuando vienes tú, caminando hacia mí, se me sale el corazón Siento mi cuerpo volar, no encuentro explicación Para toda esta pasión, que me nubla la razón Y enloquezco por tu amor, por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo Quiero tanto tus besos, quítame ese castigo Es tu pasado el que me atormenta, sino el futuro que ya no vendrá Es que te dejes de amar en silencio, solo es mi boca que ya no podrá Y si te quiero con toda mi alma, de que esta historia no puede acabar Quiero la luz que ilumina mi mundo, en mis momentos de oscuridad Que te amo hoy en este momento, y que espero que quieras regresar Quisiera que sientas lo que yo siento, que faltó tiempo para continuar Y me faltó tiempo Sé que pude hacerte muy feliz, pero se fue muriendo Ese amor que sentías por mí, me queda tu recuerdo Intentaré olvidarte mi amor y te seguiré queriendo Aunque mucho daño me haga yo te seguiré queriendo Oh, mi amor Que te amo hoy en este momento, en mi amor Que te amo hoy en este momento, y que espero que quieras regresar Quisiera que sientas lo que yo siento, que faltó tiempo para continuar Y me faltó tiempo, sé que pude hacerte muy feliz, pero se fue muriendo Ese amor que sentías por mí, me queda tu recuerdo Intentaré olvidarte mi amor y te seguiré queriendo Aunque mucho daño me haga yo te seguiré queriendo Oh, mi amor Te seguiré queriendo Oh, mi amor Oh, mi amor Quisiera hacer todo en tu vida Pues tú ya eres mi obsesión Y confesarte que mientras viva Tuyo es y será mi corazón Porque mi tiempo me ha tomado Creer de nuevo en el amor Y hoy que te veo tan bonita Tu boquita me incita que la beses sin control Quiero Quiero decirte tantas cosas Que siento en el corazón Eres la dueña de mi vida Eres la dueña de mi vida Eres mi única razón Por la que vivo día a día Y si no estás solo hay dolor Te lo pensé decir un día Y ese día Ese día es solo Que aburrido está eso Que te veo tan bonita Y ese día es solo hay dolor Y ese día es solo hay dolor Te lo pensé decir un día Y ese día es solo hay dolor Y ese día es solo hay dolor Ese día es solo hoy Ese día es solo Ese día es solo Ese día es solo Que difícil me resulta fingir Que no me duele tu olvido Y que estoy muy tranquilo Que te arranque de mi pecho Que no he extrañado tus besos Y que sin ti sigo vivo Es tan difícil intentar sonreír Cuando alguien dice tu nombre O me pregunta por ti Aparentar que tu adiós No me causó algún dolor Que soy feliz a pesar que no tengo tu amor Pero a solas Llorando en mi cuarto pronuncio Tu nombre te extraño bastante Me quedo dormido Abrazado a mi almohada Pidiéndole a Dios Me conceda algún día Volver a encontrarte Y te amo Aún me sigo adorando Te llevo en la sangre Y en mi pensamiento A cada momento Y aunque a veces lo intento Aún no he conseguido Poder olvidarte Es tan difícil intentar sonreír Cuando alguien Cuando alguien dice tu nombre Abrazado a mi almohada Abrazado a mi almohada Pidiéndole a Dios Poder olvidarte Me dijo que siempre me había advertido Que sin reservos Que sin reservos me daría su vida Pero si yo dañaba su camino Con otro amor curaba sus heridas Desde el principio estuvo mal mentirle Para poder lograr que me pudiera amar No tuve otra manera de decirle Que solamente ella me podría salvar Creí ser el dueño del mundo Y jamás esperé Que mi amor de su alma sacara Que un día Con su adiós me matara No puedo evitar Que me duela Que tan lejos vuela Buscando el olvido Buscando otro nido Su ausencia me castiga No olvido su dulzura Por la que volví a la vida No puedo remediarlo La culpa es solo mía Por la que cause tanto daño Creí ser el dueño del mundo Y jamás esperé Que mi amor de su alma sacara Que un día Con su adiós me matara No puedo evitar Que me duela Que tan lejos vuela Buscando el olvido Buscando otro nido Me duele tanto verlo de su mano Y que de mí no queda ni un recuerdo Y mientras yo me la paso llorando Es otro el dueño de todos sus besos Mi vida en su alma Ya pasó a la historia Solo me queda todo lo que me entrego Y todo lo que guardo en mi memoria Es mi condena por burlarme Es mi condena por burlarme de su amor Por la que volví a la vida Por la que volví a la vida No puedo remediarlo La culpa es solo mía Por la que cause tanto daño Creí ser el dueño del mundo Y jamás esperé Que mi amor de su alma sacara Que un día Con su adiós me matara No puedo evitar Que me duela Que tan lejos vuela Buscando el olvido Buscando otro nido 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 No niego que toda mi vida he buscado el amor He intentado de todo por sentirte cerca y solo he tenido dolor El comienzo de mi sentimiento fue aquel día gris Cuando tú me mataste muy lento y te alejaste para siempre de mí Que ya no querías nada y te burlaste de mí Dijiste eres un cobarde y yo me sentí morir Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero sanar las heridas y curar mi corazón Quiero ser de sangre fría y olvidarme de un jalón De las noches que pasamos pensando que era amor Que ya no querías nada Y te burlaste de mí Dijiste eres un cobarde y yo me sentí morir Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero sanar las heridas y curar mi corazón Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor De las noches que pasamos pensando que era amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Quiero ser de sangre fría y olvidarme de tu amor Y ahora, después, coincidiste en la frecuencia y olvidarme de tu amor Y de pronto nos quedamos mirando, tomé el valor y me paré a tu lado Te dije vamos a bailar, aunque no bailo Me gustó todo de ti, tu linda forma de reír Cuando te reías de mí, porque no te podía seguir Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando, hasta sentía que la pista se acababa Sé que recuerdas como mis magos sudaban Por el nervio de tenerte junto a mí Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando, hasta sentía que la pista se acababa Sé que recuerdas como mis magos sudaban Por el nervio de tenerte junto a mí Bailando, hasta sentía que la pista se acababa La vibora de la mar Dejé de ser romántico y me convertí en un hombre sensible que te hizo sufrir Se me olvidó que yo te amaba, que te quería y te adoraba Se me olvidaron todos los buenos detalles Buscando mi placer se me olvidó besarte Llevarte de la mano por la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Decir que eres hermosa Se me olvidó besarte Se me olvidó que te quería, que fui feliz con tus carices Y ahora que estoy sin verte, me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha en que me diste Con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que yo te amaba, que fui feliz con tus carices Se me olvidó que yo te amaba, que fui feliz con tus carices Buscando mi placer se me olvidó besarte Llevarte de la mano por la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Decir que eres hermosa Se me olvidó que yo te amaba, que fui feliz con tus carices Y ahora que estoy sin verte, me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha en que me diste Con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó Se me olvidó que yo te amaba, que yo te amaba Se me olvidó que te quería, que fui feliz con tus carices Y ahora que estoy sin verte, me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha en que me diste, con rienda suelta Tu cuerpo y tu cuerpo y tu alma, tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba, que yo te amaba Se me olvidó que yo te amaba, que yo te amaba Se me olvidó que yo te amaba, 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 que me acompañan porque Júpiter está de buen humor Que mi número es el 29 y que del lunes hasta el jueves está la suerte a mi favor Que el trabajo irá de maravilla, que me cuide las rodillas Que me aleje del cigarro y del alcohol Que la vida me traiga fortuna y que cuando me engue la luna todo me saldrá mejor Pero no hablo de ti, no dijo nada de ti O quizás no se dio cuenta que ya te perdí Que sabe el horóscopo de mi, si aún me quedan ganas de vivir Si hay algún segundo donde encuentro calma Si me siento solo y sin poder seguir Que sabe el horóscopo de mi, si aún me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y volver a sentir que sabe de mi Que Mercurio se alineó con Marte Y que póngate mi parte Para mejorar las cosas del amor Que un amigo pedirá consejo Que hay visita desde lejos Y que el rojo es mi color Pero no hablo de ti No dijo nada de ti O quizás no se dio cuenta Que ya te perdí Que sabe el horóscopo de mi Si aún me quedan ganas de vivir Si hay algún segundo donde encuentro calma Si me siento solo y sin poder seguir Que sabe el horóscopo de mi Si aún me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y volver a sentir que sabe de ti Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Uno quiere a alguien y da toda su vida en un instante, porque las cosas no son como antes, te quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver. Sé que lo nuestro acabó, aunque mi corazón a diario sigue soñándote. No, nunca te olvidaré, y yo aquí seguiré, todo el tiempo extrañándote. Que cosas cuando uno se enamora, y se entrega sin medida, a un amor. Quisiera no quedarte y no extrañarte, sacarte para siempre de mi ser. Que cosas cuando uno quiere a alguien, y da toda su vida en un instante. Porque las cosas no son como antes, te quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver. Te quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver. Te quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver. La beso pensando en ti, cierro los ojos, me estoy lastimando. La acaricio siento que es tu piel, abro los ojos y no te puedo ver. Te hago el amor pensando en ti, apago la luz para imaginarte. Como quisiera que puedas ella, no lo merece, pero te amo a ti. Estoy con ella, estoy con ella, estoy con ella, pero como un cuchillo te me encajas más. Como quisiera que puedas ella, ella es muy buena, tú eres perfecta. Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí. Dime si con ella, también piensas en mí. Le hago el amor pensando en ti, apago la luz para imaginarte. Siento que se me eriza la piel, abro los ojos y no te puedo ver. Como quisiera que puedas ella, no lo merece, no lo merece, pero te amo a ti. Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más. Como quisiera que puedas ella, ella es muy buena, tú eres perfecta. Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí. Dime si con ella, también piensas en mí. Como quisiera que puedas ella, no lo merece, pero te amo a ti. Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más. Como quisiera que puedas ella, ella es muy buena, tú eres perfecta. Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí. Dime si con ella, también piensas en mí. No te sorprendas si en la primera cita te dejo en tu casa antes que de las dos. No te sorprendas si me quito el abrigo, aunque esté lloviendo y me muera de frío. Es que prefiero congelarme a que se moje tu cabello. Porque soy un galán, de esos que ya no hay, pero estoy seguro que te va a gustar. Que sea un galán descontinuado, que me emocione con tomar tu mano. Que te regale dulces rosas rojas, para ver si sonríes y te enamoras. Galán descontinuado, que no le importa si se ve anticuado. Yo creo en el amor de esa manera, te quiero para mí, para que seas mi reina. No te sorprendas si te llevo serenata una noche de luna, junto con mi guitarra. Para cantarte las canciones que escribí, pensando en ti. Porque soy un galán, de esos que ya no hay, pero estoy seguro que te va a gustar. Que sea un galán descontinuado, que me emocione con tomar tu mano. Que te regale dulces rosas rojas, para ver si sonríes y te enamoras. Que sea un galán descontinuado, que no le importa si se ve anticuado. Yo creo en el amor de esa manera, te quiero para mí. Que sea un galán descontinuado, que me emocione con tomar tu mano. Que te regale dulces rosas rojas, para ver si sonríes y te enamoras. Galán descontinuado, que no le importa si se ve anticuado. Yo creo en el amor de esa manera, te quiero para mí. Para que seas mi reina. Quiero para mí, para que seas mi reina. Quiero para mí, para que seas mi reina. Ya no hay motivos para darte el corazón, se ha quedado en la basura todo lo que aún ya nos vimos. Y no es que yo me arrepienta, porque fui feliz contigo. Pero no eres mi futuro, de eso ya estoy convencido. De nada sirve haberte dado tanto amor, aunque sé que al fin de cuentas ahora todo está perdido. Todo parecía muy bien, cuando estabas tú contigo. Sin embargo estoy seguro, de que todo era fingido. Para ti fue tan fácil tirarme al olvido, y dejarme en el alma este gran vacío. Para mí es tan difícil borrar tu cariño, pero voy a intentarlo. Te aseguro que voy a cumplir lo que digo. Tiraré a la basura, todos esos recuerdos que tengan tu aroma. Ya sabré que tan solo me jugaste una broma. Para ya no soñarte, borraré mi memoria. Tiraré a la basura, cada beso que pude arrancarle a tu boca. Guardaré el corazón para dárselo a otra, porque el tuyo no late, es como una roca. Te juro que tú ya no vivirás en mí. Pero no sirve haberte dado tanto amor, porque sé que al fin de cuentas ahora todo está perdido. Todo parecía muy bien, cuando estabas tú contigo. Sin embargo estoy seguro, de que todo era fingido. Para ti fue tan fácil tirarme al olvido, y dejarme en el alma este gran vacío. Para mí es tan difícil borrar tu cariño, pero voy a intentarlo. Te aseguro que voy a cumplir lo que digo. Tiraré a la basura, todos esos recuerdos que tengan tu aroma. Ya sabré que tan solo me jugaste una broma. Para ya no soñarte, borraré mi memoria. Tiraré a la basura, cada beso que pude arrancarle a tu boca. Guardaré el corazón para dárselo a otra, porque el tuyo no late, es como una roca. Tiraré a la basura, todos esos recuerdos que tengan tu aroma. Ya sabré que tan solo me jugaste una broma. Para ya no soñarte, borraré mi memoria. Tiraré a la basura, cada beso que pude arrancarle a tu boca. Guardaré el corazón para dárselo a otra, porque el tuyo no late, es como una roca. Te juro que tú ya no vivirás en mí.